Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal Yo soy Feli King y si es la primera vez que está viendo un vídeo mío te invito a suscribirte y muy importante, activa la campanita ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like Dicho esto, 24 de diciembre, Navidad y venimos con una canción, o bueno, reaccionando a una canción especial Navidad de Mi Animation que es alguien que hace, pues eso, animaciones en PKXD y están muy guapas así que bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende en esta ocasión con una canción navideña en el mundo de PKXD, así que vamos al lío Oh, qué guapo el mapa de PKXD de Navidad, ¿a qué se ve guapo? Es que me encanta de este tipo de vídeos, es la calidad que le ponen, no sé, es que es brutal, ¿eh? Y el trabajo que hay para hacer las tomas Muy guapo, ¿eh? Ahí por la ventana ¡Quiero un unicornio! Bueno, mentira, soy un sorro de hielo, un unicornio Es un sorro de hielo Cantando en inglés Me la esperaba en español, la verdad No está mal Veo youtubers por ahí o soy yo Peter Toys, lo he visto Odi Dreadboy Youtubers, chicos, madre mía Mira el nene, ¿qué pasa con el nene? Ah, que quiere a su familia Quiere a su familia, recuerda a su familia En los buenos momentos, se pone a llorar En el hospital Ostras Que tiene su historia y todo, inclusive Puede que su madre esté enferma, ¿eh? Silla de ruedas Jolín O quizás su hermana, ¿eh? Yo veo muy pequeña como para ser su madre La chica que quiere un sorro de hielo Lo está buscando, ¿eh? Creo que era su mascota, chicos Es su mascota que se ha perdido 100% Pero llega Santa Claus Ha llegado Papá Noel En su trinero Mira, era su mascota, posiblemente Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Chicos, chicos, ¿qué está pasando? Su mascota ha aparecido por arte de magia, chicos Bueno, realmente la ha traído Papá Noel Pero Ha aparecido en plan así, estilo magia, ¿sabes? Bueno Están los médicos Uy, 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 uy Que le va a poder hacer caminar Le va a poder hacer caminar, chicos Brutal, ¿eh? Y están pasando cosas muy bonitas en este vídeo, chicos Y puede caminar Increíble Esto es increíble Con final Increíblemente bien O sea, acaba bien, chicos Acaba bien Like si te gustó el final Y el niño Va a estar con sus padres Y aparece su familia Me lo veo venir 100%, chicos Vamos Lo ha conseguido Qué guay Me gustó bastante, chicos En plan La La historia O sea, con todos los casos Cada persona tiene sus problemas Pero al final Pues En la Navidad Se han cumplido Pues sus deseos, ¿no? No sé Muy Muy épico, la verdad Qué guay A ver cuánto me queda Ya se acaba, ¿no? Se acaba nada, chicos Buah, este mapa Está muy épico Navidad Unos regalitos infinitos Y ya está, chicos Se acaba el vídeo Pues Nada Dejar el vídeo por aquí, chicos Ahí está la persona que ha creado este vídeo Mi animation se llama Por si queréis Echarle un vistazo a su canal Que lo que digo Ha sido Un contenido muy Interesante Así que bueno Espero que les haya gustado Esta vídeo reacción Que la verdad Me pareció muy top O sea, tiene hasta Su mensaje y todo O sea, sus historias Yo creo que el mensaje Y la conclusión Es que siempre Todo lo que querramos Con mucha fuerza E ilusión Se puede hacer realidad ¿No? Eso es como la La moraleja Que yo le veo Pero bueno, chicos Dicho lo dicho Espero que te haya gustado el vídeo Ya sé que lo he dicho 50.000 veces Pero dale like ya Dale like ¿Qué estás esperando? Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y para ver si podemos llegar A los 120.000 subs Se agradecería bastante Chicos De hecho lo dicho Me despido Recuerda también Seguirme en todas las redes sociales Están por allá abajo En la descripción Que sí Que si no me sigues por allá Por Instagram Felikin King Tampoco sé que estás esperando He subido una fotito Deseándote Feliz Navidad Si no me sigues en Instagram No lo habrás visto Pero bueno Ya dejo un poco el spam Y me voy lentamente Así que bueno Hasta la próxima Pero bueno Yo soy Felikin Chao Chao